¿Qué es la defensoría del pueblo? Y los senadores en el seguimiento de las leyes. Abre el Senado para trabajar en forma conjunta con un organismo extrapoder como es la Defensoría del Pueblo, pero que nos permite lograr algo que es fundamental, que es la eficacia. Es decir, una ley se vota, es la representación del pueblo y esa representación del pueblo se ejerce. Carlos, muchas gracias por la firma de este convenio. Hoy vamos a firmar los protocolos adicionales para el seguimiento de tres leyes. El convenio ya lo firmamos hace un par de meses, en un encuentro que tuvimos distintos trabajadores que aportan a las comisiones de este Senado con los trabajadores de la Defensoría. Y es un vínculo que fortalece mucho institucionalmente. Y la Defensoría se mete de lleno en la búsqueda de alternativas, de soluciones. Bueno, ese trabajo es el insumo que nosotros desde la legislatura necesitamos para, junto con la reflexión que se llevó adelante desde la Defensoría del Pueblo, nuestros legisladores poder implementar una comisión en donde se discuta con profundidad esos ejes y que se convierta en la ley para revertir y atacar el problema que se estaba estudiando, que se estaba analizando. Entonces, el abanico de temas que aborda la Defensoría es el insumo fundamental que nosotros necesitamos desde la legislatura.